Hoy, buenos días, ¿cómo me le va? Hoy es sábado, sábado 26 de enero del año 2019. Tenemos las 7 y 20 minutos en la República del Paraguay, en la ciudad de Fernando de la Mora, la ciudad joven y feliz, avenida Acceso Sur. Acceso Sur, estamos yendo rumbo a la terminal, rumbo a la terminal. Aquí a cuatro cuadras queda el Colegio Nihongako, donde estudiaron mis hijos. Excelente mañana, un sol irradiante, marca más o menos la temperatura, va a marcar para hoy de 40, la sensación térmica de 44 grados. Bueno, aquí rumbo a la terminal, aquí por Acceso Sur, ya estamos llegando enseguidita a Cuatro Mojones, es el viaduto de Cuatro Mojones, Fernando, la división de Fernando y Asunción del Paraguay. Y bueno, aquí ingresando a Cuatro Mojones, el viaduto de Cuatro Mojones, y aquí rumbo a la terminal de Asunción, Paraguay. Tenemos las 7 y 38 minutos hoy sábado, 26 de enero del año 2019. Y seguimos aquí rumbo a la terminal. Un sol irradiante, ya en este momento creo que por ahí 26, 28 grados, ¿no? La temperatura. Me dice mi señora que ayer la sensación térmica fue de 48 grados. Y dicen que hoy va a ser de 44 a 48 grados también la sensación térmica. Estaremos pasando aquí por la comisaría 15, también el narcóticos, por aquí también. Aquí pasando por la comisaría 15, estamos ya en Asunción, Paraguay. Aquí acceso sur, Fernando del Amor, avenida Fernando del Amor, una de las avenidas más importantes que tiene Asunción, que tiene Paraguay. Aquí ya ingresando a la terminal de Asunción, Paraguay. Aquí, mi señora, rumbo a la ciudad de la pelota, ¿no? Téngame acá, por favor. Bueno, aquí estamos ingresando a la terminal. Ah, acá se entra, se entra sin semáforo. Y aquí están los nativos también, que venden, venden su artesanía acá en la terminal. En la terminal.